No es mi posición personal es que no es que no sacamos pibes. De hecho en los últimos partidos hubo seis pibes sentados en el banco de suplentes. Lo que vemos es lo que le cuesta a estos chicos ensamblarse con la primera. Hay pibes que son buenísimos, Di Renzo para mí es un nueve excepcional, los dos González son muy buenos, pero la discusión es que cuando entran no tienen esa explosión que vos bien dijiste que estuvo en la categoría 86, 88, que los ponían y salimos campeones, obviamente. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, por eso a veces se critica el trabajo. Las discusiones mías en la tribuna son... Ahí los tenés a los pibes. Los tenés sentados en el banco y hay un montón. Sí, la categoría que viene es la séptima, obviamente. Ahí vamos a ver a la séptima. Pero eso es lo que yo digo. Si hay alguna diferencia entre el trabajo que hay en inferiores, que le cuesta tanto al pibe adaptarse a la primera y explotar en primera, ¿no? Yo pienso... Lo que decís es bárbaro, ¿no? Es una pregunta para analizarle mucho. Yo tengo mi pensamiento. Vos tenés un Lagos, un Diego Lagos, que no lo adora, yo lo tuve en inferiores, y nunca terminó de explotar en primera. Tenés un Germán Cano que sacó el botín de oro en Colombia y terminó explotando en Colombia, y acá no explotó. Tenés un Nico Ramírez, hablando todos de excelentes jugadores, que no terminó explotando en la primera, ¿no? Y vos lo has visto como yo, como el Panza, como Beto, nosotros lo tuvimos en inferiores, en infantiles, y jugaba Cano de 9, goleador absoluto, Nico Ramírez lo mismo. De hecho, o sea, pasó... Voy a contar una anécdota, ¿no? El otro día estoy hablando con Nico Ramírez, y me dice, no sabés, resucité gracias a Fabián Subete. Él me contó, ¿vos querés decir algo? Sí, sí. Bueno, yo tengo muchas historias de chicos que uno los vio de chiquitos. Viene el negocio mío, Nico, y me dice, dejo el fútbol. Digo, ¿cómo se ha dejado el fútbol? Esos categoría 88 son un pibe. Dice, no, dejo el fútbol porque mi representante no me da más bolilla, no tengo club, ya cerró todo. Y justo se me ocurre llamar a un ex entrenador de arquero del club, a Diego Dabove, que estaba dirigiendo Racing de la Barriga. Ah, mira. Entonces lo llamo, le digo, escucha, me digo, tengo al mejor jugador para mandarte. Bueno, se dio que estaba ahí Nico, le pasé con Nico, se fue a Racing de la Barriga y después de ahí se fue a Unión de Mar del Plata, ascendió a la B Nacional y me dijo, me dice, Fabi, gracias a vos volvió al fútbol. Bueno, yo digo que son esas cosas que a uno le queda grabado, ¿no? Yo veo muchos jugadores que le pasa a Beto, a mí, a un montón de dirigentes. Jugadores que se van del club y que después con los años te pasan a visitar. Eso quiere decir que uno algo les dejó en tantos años, ¿no? Pero bueno, pero volviendo al tema, yo pienso que está la calidad del jugador, pero también está el temperamento del jugador. Yo me acuerdo que con Beto insistíamos con Izquierdo para a Nicolás, para que hacerle contrato, hacerle contrato, hacerle contrato. Y Izquierdo nos decía a nosotros, yo me pongo cuchillo en la boca, entro y yo voy a ser titular. Y fue a Atlanta y la peleó, triunfó en Atlanta y vino a Lanús y después lo terminamos vendiendo. Yo pienso que va en el temperamento del jugador, que no le pese ponerse la camiseta. Y después, lógicamente, también van las condiciones. Yo cuando escucho hablar de Germán Cano, que hoy, que en Colombia era un... Y ahora me parece que lo vendieron a México, no sé. Y triunfó en Colombia, yo venía a dormir a mi casa. Hasta cuando jugué en primera, Madona venía a dormir a mi casa. Y me alegro por él. Y en Lanús no terminó siendo esa. Y como eso puedo hablar de, qué feo, no me gusta, no me apropio. Pero bueno, Diego Birkiewicz, Doveta, un montón de jugadores que en inferiores eran cosas serias. Me agende mismo. Y cuando llegaron a primera, siguen siendo jugadores de primera. De hecho, están todos jugando en otras instituciones. Pero yo digo que la vara está muy alta y es de acuerdo también al jugador. Es un poco lo que dijiste vos. De los chicos que hoy están en primera, los que vemos fútbol a diario, como vos, como nosotros, sabemos que son buenos jugadores. Pero está ese plus que yo pienso que con el tiempo, con el tiempo, con varios minutos en primera, van a ir absorbiendo toda esa presión que venga el técnico y te diga, Tomás, entras ahora vos, ¿no? Yo pienso que le falta una horneada, ¿no? Sí.